Prácticamente saliendo del tema nacionales que tienen que ver también con nuestra región, pues el fiscal seccional de Arauca entregó detalles sobre el envío a la cárcel de tres personas que estaban vinculados con o que transindicados de abuso sexual contra personas de menores de edad. Estas tres personas fueron enviadas a la cárcel. El fiscal dice que seguirán realizando todos los operativos necesarios que tengan que ver contra el abuso a menores de edad y que también le ha hecho un llamado a la comunidad en general para que hagan sus respectivas denuncias. El fiscal seccional de Arauca habla sobre este tema. Nos permitimos informar a la opinión pública que con las evidencias y el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación en audiencias de control de garantías, permitieron que jueces penales de Arauca impusieran medidas de aseguramiento en contra de tres hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, hechos distintos ocurridos en los municipios de Tame y Arauca. Un primer hecho está relacionado con el abuso sexual a una menor de 13 años durante el año 2021 y el 2022, que presuntamente habría cometido un hombre que aprovechó su familiaridad con la víctima por ser la pareja de la abuela materna y vivir con ellos. Un segundo caso se presentó en el barrio El Chircal de Arauca, Arauca, donde uno de los procesados le habría realizado tocamientos en las partes íntimas a una menor de seis años cuando visitaba a su prima. Los hechos ocurrieron en dos oportunidades, en marzo y abril del 2022. Por último, se judicializó un hombre que se aprovechó de ser familiar del padrastro de la víctima para realizar todo tipo de vejámenes y amenazarla con subir a las redes un video que tenía un contenido sexual si daba a conocer lo sucedido. Los procesados, según la responsabilidad, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y fueron enviados a establecimientos carcelarios de la capital araucana. A partir de este momento, la Fiscalía habla con los notados. Bueno, ahí estaba el fiscal seccional de Arauca, el nuevo fiscal para el departamento, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con el abuso contra menores de edad.